Como jardines de altura, los llamados techos verdes o vivos alcanzan ya las azoteas más elevadas de Montevideo, las del World Trade Center. A entre 60 y 70 metros de alto, los edificios pioneros en la ciudad en aplicar este sistema verde de aislamiento y drenaje defienden también su valor estético. Tal vez el primer argumento que nosotros, los arquitectos, manejamos fue el estético, pero también, de alguna forma, se consideraron todos los otros elementos y, bueno, eso hace una buena solución y cuando tenemos una buena solución justificada, si se quiere, no es tan complicado convencer de que hay que gastar un poco más o que cuesta un poco más. Aunque de más costosa construcción, los techos vivos son de fácil mantenimiento y apuestan a ojo de pájaro por la cara verde del entorno urbano.